¡Suscríbete! 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 Que el mande al lado no lo note, ¿verdad? Pero sí, es verdad, todo eso es placentero, hasta rascarse un ojo cuando le pica no es placentero, no, es muy malo, pero... Es que es muy malo. Sí, o sí. Oye, una rasquiña que es deliciosa, la marquita en las medias, ¿no? Esa es muy buena también. ¿Rascarse ahí? ¿Cómo? ¿Dónde llega la media? ¿Dónde termina la media? Que usted termina ahí, que la media está tallada, usted se la quita y queda una caldita y usted se rasca y se rasca y se rasca y se rasca. No, ya pensaba en eso. ¿Sabes que es una media? Sí, pero me toca rascarme aquí, mira hasta donde me llega. Ah, no, es que las medias se aprietan de pa' afuera, por eso es que no saben qué es eso. Y las medias han evolucionado mucho, ¿no? O sea, yo no decía han evolucionado mucho o es que un... O por lo menos yo era muy pobre, porque es que... como que esa telita tan delgadita que uno le ponía, ¿no? Y era tan triste, porque yo era el colegio con las medias blancas que ya se le nota como un pedazo transparente. Y uno la sigue poniendo yo desjetado, un pedazo de hilo a un lado. El talón normalmente era color piel, el talón la punta y arriba ageteada. Ah, pero hay una... La pensión de una media es muy hermosa, porque usted... Yo no sé por qué... El chorro del lavadero va a donde él quiera. O sea, todos los chorros de la casa son uniformes, pues el del lavadero, por alguna extraña razón, sale para cualquier parte. Y esa media que le toca hacer ese trabajo, es la media que uno ya dice, ¿pa' dónde mando esta media? Es que la grifería tiene estrato. En la... En estrato alto es la llave del lavadero, pero en nosotros era la canilla. Canilla. Canilla es eso, es de manguera, de rosca. Sí, no, la calle. Que es duro. Trang. Que es una cosa ahí que ni pulida está. Eso fundieron, eso no tiene punta y todo. O sea, que nueva ya es vieja. Sí, eso. Es una la única. Es más, la llegan a entregar buena y el mismo dueño la cazaba de... Ey, marica, pues gastó toda la plata también ahí. Pongo un cubo y ya. Exacto, es una cosa que no se... Tienen cero voluntad en el terminado. No, acabado. No, papi, hágale, eso es para pobres, hágale, ellos no chistan. Pero es buena para trabajo pesado porque ya las llavecitas si uno las cierra muy duro, se rompe, que no sé qué está, es dame duro. Es así. Eso. Hágale una manguera de bomberos. Y la que hay allá es de las que se oxida, ¿no? Ah, claro. Esta tiene que ser verdad. Se oxida por debajo y eso no es de Dios cómo sobrevivimos a esto, por Dios. Eso no es de... No, y ver a alguien que llega a jugar un partido ahí... Y la mamá, la mamá, no me pegue la boca que vaya al lavadero, mamá, tiene oxidado, vaya al lavadero o no se hidrate. y uno iba a tomar de esa cantidad que se oxidaba por debajo. Eso no es sano, muchachos, es que antes que sobrevivir. Se lo dice Chicho en sus casas, eso no es sano. Eso no es sano. El agua... El agua lo es sana. El agua lo es sana. El agua lo es sana.